Esta conferencia comenzará a grabarse. Saludos a todos. Mi nombre es Magali Campos Arbizu, directora ejecutiva de la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos. A nombre del ingeniero Roberto Figueroa Cerritos y del séptimo consejo directivo, les damos la bienvenida a este webinar, Análisis de Riesgos para Empresas Electromecánicas. Gracias. Esta mañana estaremos por los próximos 60 minutos en línea en esta aula digital del Sistema Nacional de Capacitación con el ingeniero Chandan Saho, a quien agradecemos por estar con nosotros el día de hoy. A continuación, menciono las indicaciones para el uso de esta plataforma. A su mano derecha se encuentra un panel con varias opciones. Una de ellas es el chat con el que pueden comunicar sus preguntas, que con gusto anotaremos y contestaremos al final de la participación del expositor. De manera que los micrófonos de todos ustedes, excepto el de él mismo, se mantendrán cerrados con la finalidad de agilizar la videoconferencia. Les recordamos que estarán recibiendo a través de correo electrónico información sobre los temas revisados en esta sesión. Y para dar inicio, cedemos el espacio al ingeniero Chandan. Buenos días a todos. Mi nombre es Chandan Saho, soy Managing Director and CEO de Cupress. Cupress es una empresa que dedica a dar consultoría en gestión empresarial. Y hablo un poquito de mí y tengo 20 años de industria, así de todos tipos de sectores para trabajar y en desarrollo e implementación de modelos de calidad, productividad, competitividad o sustentabilidad o hasta modelos de excelencia de negocios. Y tengo una maestría en sistema de gestión de calidad y productividad y soy ingeniero de instrumentación y soy Black Belt. Y hoy realmente me tocó hablar de análisis de riesgos para empresas electromecánicas. Porque electromecánicas, le quiero comentar que si me tocó suerte de esta parte del equipo de desarrollo del modelo de certificación empresarial UNCE. Y ahí vienen algunos temas de riesgos y ahorita creo que por el COVID-19 es el mejor momento para tomar en cuenta esto que no hemos hecho y que debemos hacerlo y voy a hablar un poco de eso. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Chandan. Adelante con tu presentación. A mi nombre se adelanta la presentación. Ok, lo que vamos a ver qué son los riesgos y cuáles son ventajas de identificar riesgos con anticipación y cuáles son metodologías estándares existen en el mercado para gestión de riesgos. Y qué son los riesgos y cuáles son los riesgos y cuáles son realmente negativos que provocan incertidumbres sobre el logro de los objetivos de la organización. Esos son los riesgos. Y realmente si no tratamos los riesgos de manera preventiva o manera anticipada, un riesgo se convierte a problema. En ese momento ya hay que ser de bombero para apagar los juegos. Y por eso es muy, muy necesario desarrollar un sistema de gestión de riesgo en la organización. ¿Qué es un sistema de gestión de riesgos? Son las actividades coordinadas para controlar o neutralizar impacto a la organización si el riesgo llega a ocurrir. Como comenten, cuando el riesgo llega a ocurrir es un problema. Mayor de empresas donde realmente tiene un sistema de gestión de trabajo y toma en cuenta esa actividad de gestión de riesgo manera operativa, a nivel operativo. Cuando da un servicio, cuando hace prestación de un producto o distribución de producto y incultan proyectos. Ese momento utilizan gestión de riesgos, pero de manera estratégica no lo ven. Y hoy en día, la verdad que es el momento para reflexionar y ver que realmente gestión de riesgo no es solamente una actividad operativa. Es muy, muy estratégica. Y siguientes láminas vamos a ver por qué estamos diciendo estratégica. Generalmente, en la industria, en todos lados vamos a escuchar esto. Cuando hablamos de riesgos. No nos va a pasar nada, absolutamente. Como está pasando hoy en día. Si comentamos que no salgas de la casa y quédate en la casa o solamente salgas cuando sea muy necesario. Encontramos personas muy rebeldes a veces. Probablemente no es tan necesario y sale porque dice que no nos va a pasar. O le haremos frente, siempre lo haremos. Así que cuando llega, en ese momento lo vemos, ¿qué hacemos? Otro punto, somos demasiado grandes para quebrar. Pero yo creo que un pequeño problema, un, ¿cómo se llama? Riesgo que no hemos tomado en cuenta puede dejar quebrada a la empresa. Entonces, la compañía de seguros pagará todo y eso es, oye, tengo problema, ¿qué hago? Y sabes que compro un seguro y ellos van a pagar y yo pago solamente deducible. Eso no es suficiente. Es una actividad preventiva, está bien, pero eso no hace que nos continúe la operación. No hay tiempo ahora para pensar en eso, que probablemente nunca va a ocurrir. Por eso no dedicamos tiempo a esto. Pero hoy en día, especialmente cuando el mundo casi está parado, ya sabemos por qué es necesario como ver gestión de riesgos como una actividad estratégica. ¿Cuáles son ventajas de identificar los riesgos? Visualizar escenarios y determinar acciones para enfrentar cada uno de ellos, evaluando las consecuencias e impacto en toda la organización. Significa, generalmente, cuando hablamos de riesgo, generalmente buscamos una persona con cachucho de diablo, que significa siempre piensa negativo. Que si sabes cómo se llama llevar esa subestación de Ciudad de México a la obra. Oye, ¿qué va a pasar si se voltea? ¿Qué va a pasar si hay, cómo se llama, hay una huelga? ¿Qué va a pasar, no sé si hay, cómo se llama, lluvia, que no vas a poder? O sea, todos escenarios sí tenemos que tener en cuenta y determinar acciones para enfrentar ese tipo de situaciones. ¿Sí? Eso es muy, muy importante. A veces no lo hacemos. Cuando llega ese momento vamos a ver qué hacemos. Asegurar acciones que garanticen la distribución de productos o de servicio continuamente a pesar de las circunstancias que se presenten. Significa, si tú hiciste un plan de acciones para diferentes escenarios, significa tienen menos probabilidad de falla que no vas a poder lograr tus objetivos. Siempre va a pasar algo que probablemente no está contemplado, me explico. Pero ahorita como pasó un riesgo biológico, nadie tomamos en cuenta, realmente no nos ha pasado de esa manera anteriormente. Pero siempre, si tú tienes 25 escenarios y ha cuidado, significa ya tiene menos probabilidad de falla. Y mayor certeza en los montos asignados a partida para atención de contingencia en el presupuesto organizacional. Una organización madura siempre tiene un presupuesto asignado para plan de contingencia y plan de mitigación y cosas imprevistas. Siempre. Muchas empresas se ponen de presupuesto, 10% es para cosas imprevistas. Como dice aquí, son los colchones. Pero eso obviamente tiene que destinar a cada plan de acciones que hacemos para los riesgos. Y certeza para los colaboradores, clientes, proveedores, accionistas sobre el futuro de la organización. Si una organización tiene un buen sistema de gestión de riesgos, obviamente sus colaboradores, clientes, proveedores, accionistas van a estar más tranquilos. Es como prueba de bala, que si esas cosas pasan, eso tengo este plan. Y muchas empresas, cuando quiere trabajar con un cliente, quiere trabajar con una empresa, muchos casos piden su plan de continuidad de negocio o si hay un desastre, ¿cómo le van a atender? Dice que, oye, sí, ¿sabes qué? Y tú dices que me vas a atender de Querétaro para Monterrey, pero si pasa algo, no sé, industria de avión o no sé, ¿cómo me vas a atender? Tú tienes que mostrar un plan. Oye, si hay una lluvia, ¿y qué vas a hacer? Me explico. Todos esos planes se tienen que mostrar para que se puede tener confianza en la organización. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son metodologías para gestión de riesgos. Primero, hablaré cómo es sector electromecánico, estamos hablando. Ya tenemos un modelo de certificación empresarial 11. Ahí viene claramente cómo debemos hacer un sistema de gestión de riesgos, ¿sí? Donde vienen cinco pasos muy, muy sencillos. Primero, es identificar los riesgos, significa esas poner cachuchos negros para definir escenarios operacionales o estratégicas que se puede pasar que no me va a permitir lograr los objetivos de la organización. Esa es identificación. Esa identificación se puede hacer utilizando una técnica que se llama AMER. AMER significa análisis de modo y efecto de falla. En cada paso de tu trabajo, cada actividad o cada funcionamiento de tu organización, tú vas a ver dónde se puede fallar. Tú dices que pagar la nómina. Ah, ok. Para pagar la nómina, ¿yo qué necesito? Primero necesito dinero en banco. Después yo necesito internet. ¿Sí? Después yo necesito, no sé, el cálculo de nómina. Son tres cosas. Ahorita voy a poner que si sabes que no hay internet. Ah, ¿cómo voy a pagar la nómina? No hay plataforma de banco. ¿Cómo voy a pagar la nómina? Si tú quieres pagar la nómina en tiempo, para cada uno de esos escenarios, tú tienes que tener plan, como dice, plan B o plan C. Si es una acción muy, muy crítica para operar tu empresa, tienes que tener plan B, plan C, plan D. Como que es prueba de bala que no te puede tronar. ¿Sí? Dices que, oye, si no hay plataforma y eso, al menos vamos a dar cheque. Ahí es una opción que tenemos. ¿Sabes qué? Esa nómina se da con cheque y el siguiente día va al banco y se cobra. ¿Sí? Hay diferentes opciones que tú tienes que tener en cuenta para diferentes escenarios que puede pasar. Después viene evaluación. Ah, ¿qué es un riesgo? ¿Qué tan impactante para mi organización? ¿Sí? Y esa evaluación, ¿cómo se hace? Tú vas a ver que ese riesgo, qué impacto tiene y además, qué probable es que se puede ocurrir. Si estoy en Ciudad de México, ¿estoy diciendo que terremoto es un riesgo para mi operación? Probablemente, probablemente de ocurrencia según la historia es mediana o alta. Pero si estoy en Ciudad de México, Querétaro probablemente no es tan alta. Entonces, significa plan contra. Un riesgo de terremoto va a ser mucho más robusto que un plan contra terremoto en Querétaro. Entonces, Ciudad de México tiene que ser más. O si hablas de Perú, cada rato pasa ahí a terremoto, probablemente ellos tienen que tener un plan mucho más sólido que uno en México. ¿Sí? Esa es parte de la evaluación. Cuando se hace evaluación, tiene varios factores. Que si me ocurre este riesgo, me va a afectar la calidad del producto, me va a afectar mi marca, me va a afectar mi prestigio, voy a tener rotación de personal, no sé, y se va a parar la operación. Todo eso tú puedes tomar en cuenta para medir, así, impacto de un riesgo. Así puede evaluar. ¿Y cómo vas a priorizar? Base de la evaluación, te va a dar una calificación. ¿Cuál es el impacto y cuál es la probabilidad de ocurrencia? Base de eso, tú evaluas cuál debes dar más prioridad, dónde debes asignar más recursos, cuál debes monitorear de manera constantemente. Y después, ya preparas plan de mitigación y contingencia. Plan de mitigación, acciones requeridas para prevenir, disminuir, controlar, compensar y corregir los posibles efectos de eventos riesgosos. Yo voy a trasladar un subestación de Ciudad de México a Mérida. ¿Sí? Y probablemente ya compré un seguro, que si se daña o se pasa algo y si afecta a tercero, ya tengo un seguro. Con esa cobertura ya hiciste plan de mitigación. Pero eso no es suficiente para dar continuidad de tu trabajo. Para eso existe plan de contingencia. Medidas encaminadas a restaurar el funcionamiento normal de una actividad o un proceso o una organización tras la alteración producida por el problema. Porque si hiciste bien tu plan de riesgo, plan de mitigación, realmente no te debes entrar en la contingencia. Y ahorita sí lo ven. ¿Por qué entramos a la contingencia? Porque no teníamos plan de mitigación. Hoy en día uno de plan de mitigación es un uso de tecnología para trabar desde la casa. Pero eso si hubiéramos hecho, estábamos preparados desde antes, probablemente en el siguiente día podríamos producir. Pero hoy en día no es el caso como no teníamos plan de mitigación de este tipo para todas las industrias. ¿Qué ha pasado? Hubo un paro durante que no pudimos producir. Y así en cada uno de actividades tenemos que ver qué plan de contingencia podemos hacer. Como hacer trato comente de subestación. Si se voltea el trailer, ¿qué vamos a hacer? Significa oye, si tengo hablado con ellos que si me pueden dar dentro de dos días o tres días o yo hable con otro proveedor también que provees de subestación y le digo luego, luego me pueden mandar. Probablemente puede pasar que sí de seguro me va a llegar dinero después. Pero al menos ya tú tienes un plan que sabes que con este plan yo voy a poder dar la continuidad de servicio que íbamos a dar. Eso es plan de contingencia que tenemos que tener. Si ocurre, ¿qué vamos a hacer para dar la continuidad o hacer menos efecto negativo posible? A veces sí hacemos plan de mitigación pero no hacemos plan de contingencia. Y después viene monitoreo porque un riesgo probablemente cambia su impacto o se cambia su probabilidad de ocurrencia durante el ciclo de vida del proyecto o durante el ciclo de vida de la organización. Probablemente hoy en día no es un riesgo como digo que nosotros ya planificamos una instalación eléctrica. Hoy en día veo que dentro de 15 días voy a hacer no hay probabilidad de lluvia, no tengo que hacer nada realmente. Pero una empresa sabia va a preparar su plan de mitigación si llueve ¿qué voy a hacer? Voy a llevar todo o voy a llevar también un, no sé una tapa para que cuando yo estoy escarbando si llueve lo puedo tapar no sé tantas cosas y tú puedes ver que ahorita si tuve el pronóstico en el clima en el celular que no va a llover dentro de 15 días y tú estás monitoreando ese riesgo dentro de 7 días vas a ver que ya hay pronósticos que se van a llover si no hiciste presupuesto de eso o no preparaste ese plan que iba a pasar tú dices que a mano en la cintura sabes que ya no puedo hacer esto porque se llovió realmente nosotros hacemos plan de mitigación y plan de contingencia para cualquier ante cualquier situación para que no tenemos que poner el pretexto en mero momento ¿sí? por eso constante monitoreo es muy muy importante en un sistema de gestión de riesgos porque sube y baja su probabilidad de ocurrencia y impacto ok también hay análisis Joda que nos ayuda a identificar los riesgos y generalmente cuando hacemos Joda cuando hacemos una planeación estratégica y determinamos cuáles son fortalezas oportunidades debilidades y amenazas de la organización contra la visión de la organización esto significa que van a ver que hay dos cosas positivas que es fortaleza y oportunidades fortaleza es un factor interno que el queso es fuerte para el logro de la visión y oportunidades que es factor del mercado externo yo puedo aprovechar para logro de mi visión pero hay dos puntos negativos que es una debilidad debilidad es una cuestión interna y amenazas que son factores externos esos generalmente son riesgos desde planeación estratégica nosotros tenemos que identificar esos riesgos y preparar su plan de acción o estrategia pero realmente van a ver que ahí puede pasar tres estrategias que realmente para plan de mitigación de riesgos o plan de contingencia que vamos a preparar durante planeación estratégica van a ver que hay cuatro así cuatro cuadritos que dice estrategias donde yo voy a preparar una estrategia para aprovechar oportunidades contra mi fortaleza ambos son positivos fortaleza positivos y también oportunidad positiva ese rubro no hay ningún problema porque todas las estrategias que salen positivas pero siguiente estrategia que es es fortaleza contra amenazas lo voy a utilizar preparar una estrategia que voy a utilizar mi fortaleza para neutralizar amenazas amenazas son externas pueden decir es amenaza biológica hay amenazas de situación política hay amenazas de situación económica no sé hay n mil cosas o desastre natural hay muchas cosas que fortaleza tengo para armar una estrategia de uno de esas amenazas esas amenazas que son son riesgos externos y después vienen debilidades esos son riesgos internos y qué estrategia yo puedo hacer puedo hacer que oportunidades contra debilidades eso significa tengo un factor externo positivo que puedo utilizar para disminuir riesgos tú puedes decir que oye sabes que no tengo infraestructura bien para hacer una una instalación grande ah ok y oportunidad que hay hay empresa muy muy grande que tiene infraestructura y qué voy a hacer probablemente voy a hacer alianza con esas empresas porque tengo una debilidad pero voy a como se llama como disminuir ese riesgo a través de la alianza pero peor de escenario la estrategia que es tengo debilidad y tengo amenazas qué estrategia voy a armar qué estrategia da qué debilidad contra amenazas generalmente aquí arma la estrategia es plan extremo sin ninguna de esas tres estrategias me funcionó y empresa va a quiebre o plan de venta liquidación o se tiene que transformar dice que en qué negocio estoy eso no va a funcionar tengo que cambiarse recuerdan ahorita en hoteles en España que se convirtieron a como se llama hospitales esto significa hubo una transformación que significa ya hasta hay que cambiar de giro así hubo algunos riesgos que no se puede hacer nada esto significa realmente mayoría de empresas que hace identifican riesgos operativos y preparan su plan de mitigación y contingencia si lo hacen pero estratégico muy pocas empresas se hacen y se tiene que hacerlo y se tiene que destinar recursos para ejecutar esas estrategias y cómo desarrollamos un sistema de gestión de riesgos hoy en día existe así modelos estructurados estándares estructurados en el mercado hay un ISO que se llama 31 mil eso te plantea cómo desarrollar un sistema de gestión y dice que sistemas de gestión de riesgos su propósito es creación y protección de valor de cada uno de interesados de tu organización lo que significa yo voy a identificar riesgo para que cuide intereses de colaboradores yo voy a identificar riesgo que cuide intereses de proveedores de clientes de accionistas de cada uno voy a hacer y tiene varios principios tiene ocho principios para sistema de gestión de riesgos uno es primero que dice integrada lo que significa yo voy a tomar en cuenta gestión de riesgo cada una de actividades cada una de funciones de la organización no solamente muchas empresas te dicen que yo voy a proteger contra cliente y como se llama colaborador son más importantes para nosotros pero no funciona así si tu gestión de riesgo no abarca todos los interesados de tu organización no va a funcionar eso tiene que ser manera integrada en todos los procesos todas las actividades todas las funciones que tiene que hacer y tiene que ser estructurada y exhaustivas ¿qué significa esto? como cualquier sistema de gestión para implementarlo necesita así como una estructura aquí también necesita una estructura necesita proceso ¿quién va a ser dueño? si preparo un plan de mitigación ¿quién va a ser responsable de ejecutarlo? si hay plan de contingencia ¿quién lo va a hacer? ¿quién va a asignar los presupuestos? ¿quién va a revisar cada cuando? todo es parte de estructurada y tiene que ser exhaustiva y tiene que ser adaptada porque plan de riesgos para una empresa como se llama educativa una organización educativa no va a funcionar para una empresa electromecánica o una empresa electromecánica de un tamaño no va a funcionar para otro tamaño esto significa para cada uno sistema de gestión de riesgos tiene que ser a la medida depende de la cultura de la organización depende de como se llama disciplina contexto de la organización y después inclusiva cuando tú estás haciendo plan de mitigación o plan de contingencia aparte de tu sistema de gestión de riesgos tiene que incluir todos los involucrados porque generalmente nosotros tenemos ideas de ver riesgo punto de vista de nosotros y yo como empresario voy a ver los riesgos punto de vista como accionista pero si involucro en gestión de riesgo a un colaborador colaborador te va a decir todos los riesgos que se ve en parte de la operación para colaborador ¿cuáles son riesgos que se pierda la charla? colaborador ¿cuál es el riesgo? que si probablemente no le llega salario en tiempo colaborador ¿qué es el riesgo? no le doy el curso y se corta el presupuesto para capacitación esos son riesgos probablemente a veces no lo vemos solo como empresario o unos directivos solamente vamos a cuidar solo interés de accionista o interés de la empresa que hay que hacer la productiva de esa empresa pero si tomamos cada uno de involucrados vamos a ver que sale un plan mucho más sólido que puede cuidar interés de cada uno de interesados y este plan o sistema de gestión de riesgo para cualquier sistema como tiene que ser dinámico no puede ser estático ¿sí? tiene que cada rato dar monitoreo un plan de mitigación hoy en día que funciona probablemente después de seis meses ya no funciona ese plan se tiene que cambiarlo se tiene que dar seguimiento y mejor información disponible y es un parte fundamental para cualquier sistema de gestión si información está mal que dice que tú piensa lo que estoy evaluando un riesgo donde probabilidad de ocurrencia la información está mal impacto información está mal ¿qué va a pasar? realmente no te va a funcionar tu plan de contingencia o plan de mitigación que tiene dice que no en mi organización hicimos política todos que tienen probabilidad de ocurrencia alta y eso vamos a tratar no más ¿quién identifica todo por el medio o bajo? para que no tiene que hacer plan de mitigación o plan de contingencia pero eso no es tiene que tener información oportuna íntegra para que puedas hacer una evaluación de riesgo correctamente y puedes preparar plan de acciones y factores humanos y culturales es un punto muy muy importante cuando queremos implementar porque en lo que funciona en una organización de una manera otra organización no se funciona puede decir que hoy en plan de mitigación en nuestra organización hicimos 80% de trabajo y ya hicimos que se puede hacer de manera remota cuando hay algún desastre natural pero otra organización dice que no la gente no está acostumbrado 90% de la personal no sabe utilizar herramienta tecnológica significa tengo que hacer otro tipo de plan no va a funcionar este plan para esa organización y después viene para cualquier como cualquier sistema de gestión es mejora continua que base de aprendizaje que estás teniendo y tú mejoras tu sistema de gestión de riesgo y para esto que se implemente en la organización necesita liderazgo y compromiso si no hay liderazgo como parte de arriba que si van a detectar todos los riesgos estratégicos riesgos operativos hasta riesgos nivel tarea si no hay ese liderazgo si en todos niveles de la organización no va a funcionar en parte de liderazgo que tiene que asegurar tiene que asegurar la integración de todos los elementos todos los involucrados de la organización se tiene que diseñar tiene que proporcionar todos los recursos para que se diseñe un sistema de gestión y se tiene que patrocinar para que se implemente o se tiene que dar latigo como dice cuando no funciona directamente para que se implemente se tiene que evaluar constantemente el sistema de gestión si está funcionando o no tenemos muchos planes y todo pero cada rato nos fallamos cada rato nos fallamos significa algo de tamaño eso tiene que pasar por ciclo de mejora y parte de proceso ya vimos en parte de modelo de certificación UNCE así también tal cual aquí van a ver es identificación de riesgo análisis de riesgo evaluación de riesgo cómo vamos a tratar los riesgos es parte de plan de contingencia y plan de mitigación y después monitoreo y revisión constantemente se tiene que monitorear y revisar y tienes que grabar la información significa tienes que dejar registros que si realmente información está disponible te dice que oye un plan de mitigación hicimos nadie sabe dónde está qué tenemos que hacer sus recursos no están disponibles así que no puede funcionar eso significa información tiene que estar disponible o si hicimos algo no se funcionó o cómo se ejecuta esto con video todo tiene que y parte fundamental de que ese proceso funcione tienes que tener una comunicación estrecha con los involucrados porque yo hice algo si no comunico quién lo va a infectar no va a funcionar realmente existe un estándar base de eso podemos desarrollar sistema de gestión de riesgos y otro punto hoy en día más que nunca se van a valorar que es sistema de continuidad de negocio y realmente cómo tú aseguras que tú tengas menos impacto en tu continuidad de la operación ante un crisis o ante un desastre hay una norma también esta de cómo se llama la base es de España y esa norma enfocada a desarrollar un sistema que evalue constantemente los riesgos de negocio conocer el grado de preparación que tiene la organización para responder a situaciones imprevistas ayudando a minimizar el impacto en el negocio de los posibles interrupciones vamos a entender esta gráfica una empresa está funcionando al 100% hoy en día si no tiene preparación o prevención significa no tiene identificación de diferentes escenarios que puede pasar y con sus plan de mitigaciones plan de contingencia o estrategias si no está preparado qué va a pasar cuando viene un incidente o esos desastres luego luego hay discontinuidad de la operación no va a poder dar servicio para nada y cuando ya tiene preparación o prevención qué puede hacer que si no va a dar 100% pero si puede dar un servicio así de este tamaño ¿sí? y poco a poco ejecutando su plan de contingencia poco a poco van a llegar más a la normalidad con un business continuity plan esa es uno que ven si llega a normalidad en un tiempo ¿sí? con menos interrupción posible pero cuando no hay es la línea punteada van a ver que al inicio no hay nada del servicio y se tarda para dar un servicio restaurar su servicio y al fin llegará más tarde para dar la continuidad ¿sí? significa cuando uno tiene plan de continuidad de negocio uno tiene plan de mitigación de riesgos después tiene plan de contingencias que es respuesta de emergencias y después van a dar continuidad y va a llegar a recuperar al 100% en un tiempo de fin pero está bien bien planeado no que en mero momento lo quiera hacer ¿sí? eso también existe una forma que ayuda para identificar todos tipos de riesgos de negocio donde tenemos que enfocar para que no pare la operación ya es el todo de mi parte ahorita dudas comentarios que tengan al respecto estoy a su son muchas gracias por tu valiosa participación tenemos una pregunta de Sergio de ESG no tengo el plan de mitigación pero ya me cancelaron proyectos o cerraron temporalmente las empresas en donde tengo proyectos por ejecutar ¿qué hago ahora? ¿tiene proyecto para ejecutar? sí repito no tengo el plan de mitigación pero ya me cancelaron proyectos o cerraron temporalmente las empresas en donde tengo proyectos por ejecutar ¿qué hago ahora? ok y ahorita probablemente es el mejor momento si ves que lo que tú haces ahorita se cerraron los proyectos donde tú puedes dedicar más tiempo es en la venta ahorita venta no se vas a poder hacer dedícate más esfuerzo en tu posicionamiento y ves qué hacer en tu momento por la operación enlistar esas actividades y hacerlo eso es una parte de actividad diario y parte del negocio no sé qué flujo de efectivo tú tienes para mantener tu cómo se llama nómina cuánto tiempo o sentar con la gente hacer un plan B no sé sabes que un tiempo definido tres meses vamos a dedicarnos todo en esas actividades en diferentes áreas todas las mejoras que podemos hacer y todo esfuerzo que iría dedicado a mercadotecnia o si quieres se puede probablemente transformar o abrir otra línea de negocio que no va a depender tanto inclusión de obra en sitio probablemente promover los productos probablemente no es tuyo probablemente es de otros se puede hacerlo o significa actividad alterna relacionada a tu negocio puedes empezar a tratar de hacerlo no sé si pude contestar la pregunta muchas gracias chandran carlos gonzález pregunta ¿existe alguna clasificación de riesgos que aplique para todas las empresas electromecánicas? ok y para electromecánicas vamos a dividir entre dos uno es nivel estratégico y otro es nivel operativo nivel operativo va a depender de actividad que hace si hace instalación tiene un tipo de riesgo si hace mantenimiento otro tipo de riesgo pero actividad estratégica mayores de casos son iguales porque como empresa electromecánica en el México mayoría son familiares un riesgo muy muy grande que tiene que no tiene plan de sucesión que si sabes qué y es todo depende del padre y si o no sé madre del negocio dueño del negocio y todos los procesos tiene que dirigir el dueño para que se tome decisión o que se mueve la organización es un riesgo muy muy alto que no tiene plan de sucesión no tiene plan de respaldo para tomar decisiones dice que si gerente de operación tengo uno si va a vacación si enferma ya no hay nadie que puede tomar su lugar este tipo de riesgo es muy muy común y todo depende de muchas empresas no tiene un sistema de gestión de trabajo eso también un riesgo muy muy alto porque cada rato le llega la llamada a dueño directo de la empresa oye puedo dar descuento de 5% oye si puedo hacer esto o puedo hacer otro porque no tiene documentado que tiene que hacer porque un vendedor que está en la calle se tiene que hablar con directo para dar descuento de 5% el siguiente plática va a decir que voy a canalizar porque tú ni puedes tomar decisión de 2% para que hablo contigo y pierda tiempo me explico y esos son riesgos estratégicos que hay y además no hay una proyección de ventas por no sé tres meses cuatro meses cinco meses dependiendo de actividad que tiene eso significa si pasa un crisis un problema realmente si tengo así liquidez o flujo para aguantar esa situación o no y eso tampoco mayoría de empresas no tienen eso son parte estratégica y parte operativa en caso de instalación un riesgo grande que es la lluvia que puede pasar un riesgo grande que si no te llegó tu cuadrilla completo que vas a hacer esos son riesgos comunes que puede pasar o no te llegó materiales en tiempo y nosotros estamos diciendo que oye no me no pagamos en tiempo al proveedor por eso no nos surtió material o surtió el material no llegó porque hubo huelga son muchos esos son como operativos y esos son casi casi iguales para todas las empresas no sé si pude contestar tu pregunta muchas gracias Chanda con respecto al mismo tema se modelan los riesgos o solo se enlistan primero hay que identificarlos que puede pasar así como comente que el cachicho de diablo a mi no me gusta tomar así para pensar en negativo pero cuando estamos hablando de permanencia de la organización si hay que pensar en escenarios negativos realmente primero tiene que identificar cuáles son esos escenarios y qué se puede pasar dónde me puede impactar así voy a definir plan de acción así modelar también si puedes decir porque realmente no todavía ocurrió está simulando una situación que puede ocurrir por eso también puedes decir cuando tú estás haciendo plan de mitigación y contingencia ese momento estás haciendo un mapa para crear ese plan pero obviamente en ese plan tiene a todos los involucrados porque si no tú estás haciendo un plan donde tú estás diciendo que no llega material en tiempo de los proveedores tiene que involucrar al proveedor para preparar plan de mitigación o plan de contingencia para que ellos digan en ese escenario cómo te van a mandar material al campo solo que nosotros no estamos allá como haciendo batallando para hacer este plan que tengamos compromiso de ellos o cliente también que ellos tienen que entender que oye si pasa ese escenario que si se volteó el trailer y si te puedo traerlo pero voy a tardar dos días porque eso me va a mandar de otro lugar por esos dos días que está muerto ahorita que no pude hacer nada tú tienes que hacer plan de aumento de personal para cubrir esos dos días si se puede me explico si no hay que decir al cliente que hay si un riesgo de dos días de retardo si me pasa esto hay que decir de antemano me explico pero es un plan preparado comunicado a cada uno de involucrados ellos te pueden decir cliente dice que es tan misión crítica para mí que se tiene que poner en puesta este día estoy dispuesto a pagar un porcentaje para que me llegue así mi subestación o tablero a mi lugar ahí está como se llama puesto como que un backup un respaldo allá y estoy dispuesto a pagar pero no puedo parar mi operación si no lo se ocupó durante todo el momento se lleva un anticipo que le dio y le cobro para ponerlo allá esto significa puede tener n mil planes dependiendo de como criticidad que tiene y que tanto cada quien quiere poner de su lado me explico por eso cuando hace un plan de continuidad de negocio o plan de mitigación de riesgos se tiene que involucrar cada uno de interesados de operación o servicio o proceso o de negocio muchas gracias chandan continuamos con la pregunta de cristian ariel rojas debemos modelar a través del bpn bpmn con apoyo de herramientas como visagi modeler u otras herramientas como iso tools para controlar todo se puede hacerlo pero esas herramientas generalmente se utiliza para modelar los procesos si quieren desarrollar un sistema de gestión de riesgos si yo lo recomiendo pero si quieren hacer solamente algunas actividades para empezar un proceso de riesgos donde identifican riesgos y después preparan plan de acciones si pueden hacerlo pero digo que es mucho trabajo probablemente si no quieren tomar todo así completo si así quieren empezar en pequeño yo diría que hasta un excel les sirve para hacerlo cuál es el riesgo cuál es su probabilidad de ocurrencia cuál es el impacto qué plan de acción voy a hacer y plan de mitigación plan de contingencia quiénes son responsables y qué presupuesto estoy asignando con eso si puedo hacerlo y no necesitamos una herramienta más sofisticada pero si una empresa quiere hacer un sistema formal de gestión de riesgo pueden utilizar esas herramientas de modelación para después se puede hacer automatización de esos pasos muchas gracias chanda marco rivera pregunta en específico para esta contingencia hasta qué plazo o hasta qué fecha recomienda contemplar el plan de mitigación o contingencia es una pregunta muy muy difícil yo obviamente voy a dar totalmente mi humilde punto de vista es totalmente depende de qué preparación o qué plan de mitigación tenía la empresa siempre empresa tenía un como se va a reserva de tres meses o cuatro meses realmente es entre y y cuatro meses que hoy en día no va a llegar nuevos proyectos se van a dedicar a hacer otro tipo de actividad que realmente yo tengo un línea de crédito revolvente de un mes de salario y de próximos meses ya no tengo ningún proyecto significa se tiene que tomar una decisión en consenso y tomando en cuenta si en dos meses se va esto tú tienes que tener gente otra vez que si no sé si va a estar disponible ese momento para otra vez dar la continuidad de tu operación pero ese tiempo no tengo respuesta hasta que no vemos los números y cómo está el grupo detectivo cómo está su como bunche de proyectos que tiene en pipeline Muchas gracias Chandra Diego Rivera de multiprubas pregunta nos decía que hay que evaluar y actualizar continuamente el sistema de gestión de riesgos cada cuánto tiempo es el recomendable sistema de gestión de riesgo cuando está desarrollado te van a marcar realmente sistema mismo cuando tienes que mejorar qué significa esto tu sistema cuál es el sistema en qué tienes que ayudar que un riesgo no convierte a problema si tú ves que si está convirtiendo a problema cada rato qué significa tu plan de mitigación no está funcionando bien significa identificación que está haciendo no está correcta o el plan que hiciste no está correcto significa si no está funcionando ese momento se tiene que hacerlo si tú piensas lo que no me ha llegado ningún riesgo significa una evaluación anual puedes ver para los procesos si está como se llama actual o se tiene que hacer alguna actualización o plan de mitigación que tú hiciste hoy en día existe probablemente otra herramienta otra tecnología otra manera de hacer facilito o actualizas pero sistema mismo cualquier sistema como sistema de gestión de calidad te marca que cuando tú tienes que mejorar tus procesos cualquier componente que tú mejoras porque no te está dando resultados si el proceso de venta no te da resultado de meta de venta significa algo está pasando mal en este proceso vamos a analizar y vamos a ver qué mejor hay que hacer para que se logre meta de venta aquí es lo mismo si no puedes disminuir los riesgos o su impacto significa no está bien hecho tu sistema y se tiene que dar una evaluada para ver dónde está fallando muchas gracias carlos gonzález de americ pregunta cómo defino un riesgo sentimental y cómo defino uno analítico un riesgo sentimental qué significa riesgo psicológico o no sé esa parte es la primera vez que escucho riesgo sentimental no sé si él me puede aclarar un poquito de ese asunto sí carlos gonzález si puedes abrir tu micrófono para que nos puedas exponer a qué refiere tu pregunta por favor o si prefieres enviar más comentarios a través del chat yo creo que sabes qué puedes dar mi correo ahorita lo voy a poner que me escriba y voy a dar mi también teléfono para que hacemos una conversación uno a uno para entender su pregunta y puedo aclarar la duda muchas gracias chanda indica que enviarán comentarios por el chat vamos a otorgarle un minuto para que pueda proporcionarnos su su mensaje jorge pregunta alguna recomendación para esta contingencia ahorita no alguna empresa si está en mantenimiento probablemente es el mejor momento para hacer mantenimiento algunas partes se van a cerrar probablemente ya se quieren hacer mantenimiento tú dices que oye yo realmente mi giro no es mantenimiento vamos a buscar quiénes son los de mantenimiento las empresas dedicadas a hacer mantenimiento vamos a aliar con ellos probablemente intercambiamos los recursos que le da una capacitación de no sé unos días que si lleve a esas personas porque probablemente esas empresas de mantenimiento no tenía contemplado ahorita probablemente un volumen de mantenimiento alto puede pasar eso hay que buscar que si cualquier cualquier situación si hay un crisis si hay algo negativo tiene que tener algo positivo y eso hay que hay que buscarlo y además como comenté anteriormente que si hay que dedicar mucho tiempo los trabajos y mejoras que no hemos hecho ahorita es el tiempo para hacerlo y también es tiempo para hacer alianza también es tiempo para hacer posicionamiento mercadotecnia esas son actividades que se puede dedicar mucho ahorita muchas gracias en cuanto a la pregunta anterior comenta que los riesgos sentimentales los consideran riesgos psicosociales de acuerdo al anón 035 ok si analítico yo creo que esa si puede hacerlo base de datos históricos que tiene pero eso psicosocial que tú dices es ahorita ahorita lo que tú hiciste un análisis anteriormente hiciste plan de acción en contexto de ahorita ya no va todos los planes no va a funcionar yo creo yo creo que oye otra vez es el momento para medir como situación actual de la gente y tomar las acciones como pertinentes y como hacer un nuevo plan de acciones viviendo como su situación actual porque obviamente está bien bien alterado por viendo que no va a recibir sueldo en tiempo o se va a parar la empresa se va a perder su trabajo y probablemente cómo va a pagar sus como se llama si deudas algo tiene probablemente tiempo resolvió el banco pero si en cuatro meses no tiene otra vez el trabajo porque eso se va no se va luego luego como se llama como levantar la economía significa ese periodo que va a hacer significa se tiene que hacer un nuevo análisis muchas gracias chandan podrías poner en pantalla tus datos de la empresa así como tu correo y tu número de teléfono en lo que continuamos con las preguntas de los asistentes por favor si muy bien Jorge Muñoz comenta los riesgos también dependen de la zona geográfica esto para definir un sistema de gestión de riesgo definido pero en el caso de la contingencia sanitaria creo que pocas empresas tenían contemplado algún sistema definido pregunta ¿es recomendable el apalancamiento financiero para poder solventar la actual crisis? depende de qué pronóstico tienen si tú ves que tenía varios proyectos ahorita está en paro si es así tú puedes apalancarlo por eso una proyección que tiene es muy muy importante los proyectos si tenía parado está bien no tiene ningún proyecto o no tiene cuenta por cobrar si quiere tomar un crédito y si realmente tienes que hacer un análisis de negocio si no te llegara qué va a pasar y eso sí es como se llama muy muy importante y además yo digo que ahorita si quiere apalancar con el banco una estrategia podría ser que si acerque a las empresas grandes para hacer una alianza que si probablemente empresas grandes tienen no sé 25 proyectos y esos 25 proyectos pueden necesitar algún apoyo de empresas que no tiene bien flujo y que tiene que apalancar se puede hacer pero obviamente apalancamiento siempre hay que ver que si realmente su flujo después de cuatro meses o su proyección que tiene le va a permitir a como se llama permitir arrancar su negocio porque hoy en día otra vez se tiene que hacer presupuesto para su como se llama del negocio meta de venta y presupuesto tomando en cuenta que si se va a arrancar desde mayo se va a arrancar desde junio se va a arrancar desde julio porque nadie sabemos cuándo se va a arrancar y cuándo voy a tener los proyectos son esos escenarios tenemos que hacer presupuesto y hay que ver si es factible o no es preferible si es factible como hay que hablar con los colaboradores es preferible que si mantenga probablemente con menos salario en lugar de como se llama tener tanto apalancamiento con el banco si no ve una proyección muy muy segura muchas gracias muchas gracias ¿alguien más de los participantes desea realizar alguna otra pregunta o hacer un comentario? ya puse los datos de nosotros y cualquier duda que tengan ahí pueden escribir info arroba cufrex.com con todo gusto y o contestar y en chat también ahorita pongo mi número celular también si gustan ahí pueden o Magali tú puedes proporcionar con todo la contestación si es correcto mira Carlos Carreño Berrón comenta solo mencionar que es un buen momento para implementar el modelo de certificación empresarial un centro algún comentario yo digo que los que decidieron que si quieren hacerlo es el mejor momento porque ahorita mayores de casos ¿qué pasa? oye veo la operación o hago la definición o hago las cosas yo creo que si operación está hoy en día como está un poco parado o parado y todos los dueños de proceso compra que documente cómo tienen las cosas y después obviamente otra área o otros consultores externos o que sientan y ven qué parte de tu proceso se puede optimizar porque mayores de casos ¿qué pasa? que como ni nos da tiempo parte de la operación se nos come el tiempo pone que lo hace y empieza a impulsar todo esto y tiene muchas actividades que no agrega valor y no le dan cuenta y sigue haciéndolo y yo sí lo recomiendo mucho que eso es el momento que todo que se pueden documentar que están haciendo hagan y si quieren una consultoría externa cuando llegaran los recursos ese momento probablemente pueden destinar algo para ese proyecto me explico pero internamente lo que puedan hacer la empresa está funcionando significa tienes procesos y tienes procedimientos tienes políticas solo chiste es escribirlo y como y puedo dar un truco que como pueden documentar las cosas cualquier pregunta que llegue a cualquier área es una oportunidad de documentar las cosas si te dice que oye puedo dar aumentos de salario a esa persona o cual es tu porcentaje si eso tiene que decidir como se llama director general de la empresa documentalo cuáles son parámetros para subir salario para que no te esté preguntando oye ¿puedo dar descuento de 5% en esa venta? tienes que hacer una política de venta si sabes que hasta qué monto quién puede dar y cuáles son criterios eso es el mejor momento para hacerlo y además vean celular de dueño de la empresa si está llegando 80% de llamadas de la operación dale ese celular a la gerente de operación ya no lo utilizan cambian su número para otro significa ¿hay algún problema en operación que se tiene que arreglar? tiene que documentar tiene que ver que no está atendiendo para que esté llegando a la ayuda respuesta concreta si es el mejor momento para desarrollar sistemas de gestión basados en modelos de certificación empresarial UNCE o cualquier otro sistema cualquier otro modelo norma que quieren tomar en cuenta es el mejor momento muchas gracias por último el ingeniero Jorge comenta que si puedes conceder alguna promoción a efecto de que las empresas pymes puedan avanzar en su planeación y que puedan hacer un plan de pago ah sí eso yo creo que así uno a uno podemos conversar y podemos ver cómo está la situación y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo de un plan de trabajo en lugar de que nosotros también no hace productivo también la empresa no hace tan productivo creo que ambos podemos aprovechar y ambos jugamos contra como el riesgo que hay uno dice que oye si me llega esa situación te empezaré a pagar de tal fecha y nosotros también consciente que si eso eso como se llama es un acuerdo es un acuerdo de colaboración ni vamos a decir contrato porque si esa palabra nos da miedo y es un acuerdo de colaboración ponemos diferentes escenarios en qué escenario cómo vamos a trabajar yo creo que sí es el mejor momento para acercarnos y hacer plan de trabajo los que están interesados buenos días buenos días buenos días gracias bueno para concluir Eduardo Sánchez de Aparicio de Sictronic menciona en nuestra cadena de valor en este momento de crisis se han provocado que varios eslabones se rompan nos pueden indicar ejemplos de alianzas entre fabricantes distribuidores y contratistas para subsanar los eslabones rotos ok un ejemplo claro porque generalmente cuando hacemos cotizamos para una obra que hacemos primero cotizamos así que nosotros nos da un precio conseguimos precio de diferentes proveedores y después mandamos una cotización base de esas cotización de materiales que llegó y después de compra que hace si ganamos el proyecto trata de hacer negociación más como se llama más como te digo más extremo posible condiciones de pago y descuento y todo esto yo creo que es el momento de hacer alianza tú piensa lo que es de transformador yo voy a tener dos proveedores con quien yo voy a comprar uno es A otro es B si no viene mencionado que si tiene que ser esa marca y otro no distribuye directamente yo voy a hacer alianza con ellos sabes que propuesta va a hacer punto que ellos saben en qué precio estamos dando si cliente pide descuento ambos vamos a como se llama hacer esfuerzo para bajar los precios y condiciones de pago también ambos los hacemos para que sea una alianza verdadera no sea como una relación cliente y proveedor porque en mayoría de casos eso pasa cliente nos paga en 90 días y con proveedor queremos hacer 150 días y el medio mundo es muy chiquito y se va a dar la cuenta por eso yo digo que hoy es el momento para traer transparencia en la mesa ir haciendo esas alianzas con fabricante o distribuidor y realmente mandar propuesta conjunta no hacer así que como que no te voy a mostrar cuánta utilidad tengo y cuánto es y llorar y llorar ante ellos que sabes que casi casi no tengo utilidad bájamelo es una cadena me explico si vamos a aprovechar de una mala situación de un proveedor se va a quebrar muy rápido me explico yo creo que es el momento de hacer sinergia esa sinergia significa transparencia de operación de ambos en los procesos donde hay interface donde interface significa su venta contra compra de ustedes su entrega contra recepción de ustedes esos procesos tienen que ser muy muy transparente hay que involucrarlos hay que pedir retroalimentación a ellos que se puede mejorar en tu proceso porque generalmente nosotros ¿qué hacemos? nosotros damos retroalimentación al proveedor oye tú estás mal en esto 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 pero nunca pedimos que si sabes que oye que estoy mal te va a decir que tu proceso de compra es una locura tiene que pasar con 25 pasos para cuando ya te llega la factura para ingresar al sistema ya pasó 60 días de crédito que te di y tú dices cuando llega ingreso a mi sistema de ahí ya se corre 60 días hay que ver cómo mejoramos este tipo de mutuos acuerdos y mejora de procesos en ambos lados y transparencia yo creo que ayudaría mucho para otra vez llegar al mercado con un mejor muchas gracias última pregunta antes de ceder la palabra a nuestro presidente ingeniero Roberto Carlos Figueroa Cerritos Hugo Lamas de los Reyes pregunta un plan de mitigación es estar bien asesorado hoy en los aspectos contables laboral y legal por todo lo que se viene ¿qué opinas? otra vez me repites por favor con gusto un plan de mitigación es estar bien asesorado hoy en los aspectos contables laboral y legal por todo lo que se viene ¿qué opinas? si eso cualquier decisión que toma hoy en día si tiene que ver impacto financiero si tiene que ver impacto fiscal laboral y todo se tiene que ver porque no podemos tomar una decisión que sabes ya quiero cerrar la operación y me dice que un mes de ¿cómo se llama? salario mínimo hay que pagar y lo hago hay que ver antes de cortar esa relación laboral ¿qué tenemos que hacer? ¿qué compromiso tenemos cliente? ¿qué tenemos que llegar a cumplir? porque tú dices que oye me declaro quiebre y ya no tengo que hacer nada todavía si tienes que ver qué compromisos tú tienes qué cumplimiento legal tú tienes que dar tienes que sí asesorar por los expertos en el tema porque si no podemos estar en un problema muy fuerte cuando queremos recuperar la operación o estando en ¿cómo se llama? en paro técnico también podemos tener problema muchas gracias a continuación unas palabras para cerrar de nuestro presidente ingeniero Roberto Figueroa Cerritos adelante por favor gracias Magali muy buen día a todos de verdad agradecemos como UNCE a todos la presencia en este primer webinar dentro del plan de contingencia que estamos preparando para toda la organización y para todas las asociaciones integrantes de la UNCE esperamos de verdad haya sido de su total satisfacción creo que no podemos tener mejor ponente que Shandam que lleva algunos años apoyándonos en este sentido y les pedimos por favor estar al pendiente a través de sus asociaciones locales sobre la el diferente programa y que vamos a ir preparando para fortalecer sus empresas desde el punto de vista administrativo legal contable financiero y finalmente y finalmente también técnico todos unidos podemos sacar esto adelante muchísimas gracias por su asistencia y nos vemos en la próxima nada más Magali gracias muchísimas gracias ingeniero bueno pues agradecemos en UNCE al ingeniero Shandam Sahud por su tiempo y experiencia así como la participación de todos ustedes esperamos que hayan encontrado útil los contenidos presentados los cuales les vamos a compartir vía correo electrónico así como la información de nuestro expositor Shandam para cualquier tema que deseen tratar de manera independiente muchísimas gracias y tengan un excelente día todos muchas gracias a todos por su tiempo estamos a la orden cuando gusten aquí está su servidor y un equipo de cumbre estamos a su orden gracias gracias Shandam gracias Magali gracias